¿Cómo hacerle el amor a una mujer? Hay mucha gente que te quiere vender sus súper técnicas de amante, los súper puntos estratégicos de la mujer, pero realmente no necesitas saber todo eso, ¿vale? Todo eso es tema... es material de marketing, material que vende. Lo que tienes que saber es lo básico. Luego, una mujer necesita preliminares, ¿dónde está el punto G? ¿Y dónde está el clítoris? Es lo único que necesitas saber. Luego, a la hora de hacerle el amor a una mujer, tienes que darle súper duro. Eso es lo único que tienes que hacer. Habrá gente que dice que tienes que follar de una determinada manera, que tienes que emplear una posición sexual mágica para estimularle ese punto que ella tiene. No, no, no. O sea, estas tres cosas, con tal de que sepas estas tres cosas que una mujer necesita, juegos preliminares, ¿dónde está el punto G? ¿dónde está el clítoris? Y darle mucha caña, follártela bien duro, o sea, follártela bien duro me refiero a pa, 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 taladrarla bien duro, que a una mujer le gusta, que se las follen así, ya es suficiente. No necesitas aprender nada más. Gracias. 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 Gracias.